Hay que ser muy cauto cuando se habla de liderazgo, y aunque hemos visto muchos ejemplos magníficos de lo que es liderar, yo voy a intentar llevar el liderazgo al tipo de persona que ha de aflorar en el ejercicio de liderazgo. Y vamos a partir del concepto de líder, porque la raíz de la palabra líder, lead, viene del lenguaje indoeuropeo, un lenguaje antiguo, y ¿sabéis lo que significa líder? Aquella persona que se atreve a cruzar el umbral. ¿Cuál es la diferencia entre una puerta y un umbral? A ver, alguien que me diga, pues mira, hoy tengo un día súper brillante y te lo voy a decir. ¿Cuál es la diferencia entre una puerta y un umbral? La puerta es física, muy bien, el umbral puede ser una puerta no tan física, muy bien. ¿Cuáles más diferencias? ¿Más diferencias que hay? ¿Qué se os ocurre? El umbral es algo, efectivamente, que en el traspaso tiene una cualidad especial. ¿Cuál es la cualidad especial de un umbral que no tiene una puerta? No retorno. Es interesante, no retorno. Porque si yo cruzo esa puerta, yo espero que luego me dejen entrar. Si no me dejan entrar, tengo un problema. ¿Vale? Pero el umbral es de no retorno, es verdad. ¿Y qué más tiene un umbral? ¿Eh? Efectivamente, el umbral tiene un componente muy grande de incertidumbre y el elemento esencial que tiene un umbral es que te lleva a otro mundo. Tú sabes algo que no sabes, pero si realmente te interesara de verdad, podrías aprenderlo, ¿a que sí? Sabe que no puede, puede aprender a poder. Aquí no está la fuerza del ser humano, queridos. Si hay algo hermoso en el umbral es que lo que hace aflorar, es que lo que hace es aflorar lo que está oculto, hace revelar lo que está velado. Porque hay dos espacios más en la mente humana, por debajo de la consciencia y el umbral los abre. ¿Cuáles son? El primero de ellos es que no sabes que hay un guión que sigues en tu vida y que hace que veas las cosas como las ves y que las sientas como las sientes. Todos nosotros nos describimos a nosotros mismos de una forma. Y yo si miro a Mario y digo Mario, Mario es un chico tímido, Mario es un chico que no le gustan las chicas, Mario es un... Era mi historia real, ¿eh? No pensé que me estoy inventando. Mario es un tío más bien feito, Mario cortito y no sé qué tal cual, ya podéis imaginar, pero claro, el tema no es que tú tengas una historia, el tema es que la historia te tiene a ti. ¿Entendés la diferencia? Tú vives ese guión. Hasta que llegó un momento en que yo empecé a cruzar el umbral y empecé a cambiar la historia. Y a reescribir mi historia. Y cuando yo digo que era una persona tremendamente tímida, la gente dice, te lo inventas, no es verdad. Lo de feito no lo resuelto, pero no importa. Voy en el camino, no he perdido la esperanza. Bien, entonces, es tu historia, entonces tu historia va cambiando porque el umbral la va cambiando. ¿Por qué la cambia? Porque te das cuenta de que empiezan a manifestarse cosas de ti que antes no se había manifestado. Y dices, oye, oh, yo tengo cosas que no sabía que tenía. Soy capaz de hacer cosas que no sabía que podía hacer. Y luego porque sabemos que tenemos recursos internos como la intuición potentísima, que la inteligencia y la creatividad se expanden, que la capacidad de aprendizaje se puede acelerar. Y todo eso el umbral lo va haciendo. ¿Por qué? Porque estás transformándote como persona. Eres el mismo ser, pero no la misma forma de ser y de estar en el mundo. ¿Entendéis esto? Es como un gusano que se convierte en mariposa. Una mariposa y un gusano comparten el mismo ser, pero no la misma forma de ser y de estar en el mundo. ¿Entendéis? Para el gusano es imposible volar. Volar. Pero la posida de volar está dentro de él. Solo cuando se encierra en su capullo y se deja digerir por las enzimas, que es la noche oscura, que es el umbral, sale un ser nuevo. Es la transformación que hace el umbral. Hay que llevar la mente al límite. Esto es lo que hace el umbral. Y si no la llevas al límite, que no estamos hablando de ninguna insensatez, ninguna cosa rara, pero que la lleves al límite de exigencia en este sentido, no sucede. Porque el cerebro es muy comodón. Y si le damos una salida fácil, no buscará una solución. ¿Entendéis la diferencia? ¿A que me entendéis? Decidme algo. Sí, bien. Vale. Entonces, ahora esto desde el punto de vista cerebral, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se comprende? ¿Cómo se explica? Lo que veis aquí en el centro del cerebro se llama el sistema límbico o cerebro emocional. El cerebro emocional es ese punto en el cual llegas a sentir la insatisfacción inspiradora y dices mi vida puede tener otro alcance. No he nacido para volar como un gorrión, sino como un águila, como una gaviota. Eso es lo que me llama. Y si no te llamara, no sentirías ese vacío. Por eso necesitas un qué. ¿Qué quiero? La visión. La visión. ¿Qué quiero? Quiero navegar. Quiero salir del desierto y estar en el mar. ¿Por qué lo quiero? Porque es un anhelo en mi vida. Porque puedo intuir. Porque puedo visualizar cómo mi vida podría cambiar si yo traspasar ese umbral. Pero esto es importantísimo que os lo comente. Vamos a ver. El agua a 99 grados centígrados no mueve nada. Pero a 100 grados centígrados lo mueve todo. Si queremos que se activen las partes del cerebro, que ahora os explicaré, esa visión, esa inspiración, ese anhelo, tiene que ser de 100 grados. Porque si no, no se activan con la misma intensidad facultades mentales tremendamente dependientes del estado emocional de la persona. Por eso, el nivel de compromiso es tan importante. Facultades que están localizadas sobre todo en el área prefrontal del cerebro y que es la que nos enseña el camino. Es la clave para encontrar avenidas, vericuetos, espacios, opciones alternativas que nos lleven hacia donde queremos. Esa parte del cerebro que está girando en color rojo es desde donde se toman las decisiones. Cuando tú tienes un estado de ánimo elevado, tienes ilusión, tienes entusiasmo, a pesar del dolor, a pesar de que en ese momento estás las olas, las barcas, no sé qué tal cual, esa zona empieza a buscar la solución, activando sobre todo dos ventanas, la de la inteligencia y la de la creatividad. Pero si le damos una salida fácil, esta zona nos dará los productos habituales que no son los recursos que necesitamos. Y finalmente se activa también en el tronco del cerebro, en la estructura que está más abajo, que se llama también el tallo cerebral, una formación llamada el sistema reticular. ¿Qué es el sistema reticular? El sistema reticular, damas que estáis aquí, ¿quién sabe si están embarazadas? ¿Alguna vez? Yo siempre levantaré la mano, nadie estará sola. Bien, bien, bien. Te dicen que estás embarazada y empiezas a ver embarazadas por la calle. Sorprendente. Te quieres comprar un coche nuevo, una moto nueva, te lo compras y dices, ¿de qué me lo he comprado? Se ha puesto de moda. No, no, no se ha puesto de moda. Es que no lo veías. ¿Por qué no lo veías? Porque no te fijabas. ¿Por qué no te fijabas? Porque tu sistema reticular no estaba enfocado. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es que este elemento, estos elementos que nos has estado comentando tú, María Eugenia, tienen además un reflejo enorme a nivel del tejido cerebral. Es más, el propio Cajal lo dijo, ganó el premio Nobel en 1906, premio Nobel de Medicina. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Un hombre de una intuición extraordinaria sabía que cuando tú te atreves a cruzar el umbral, porque tienes esa ilusión, porque estás dispuesto a aguantar la tormenta, guiarte por tus valores, él intuía, en aquella época no se podía demostrar, él intuía que había cambios profundos en el cerebro. Hoy la neuroplasticidad los ha demostrado. Entonces, el sistema reticular lo que te permite es encontrar el dónde está la oportunidad. Si vas a dudar de algo, queridos y queridas, duda de tus límites. Esto no es un canto a nuestra arrogancia y salimos de aquí, ¿tú quién eres yo? Ilimitado. No es eso. No, no. La humildad no está reñida con el justo reconocimiento. Si vas a dudar de algo, duda de tus límites. No es eso.